Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa que la vida está a sanción Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre a la gente que la amó Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí Por más que lo pienso no comprendo cómo puedo odiarte al mismo tiempo Que me muero por estar cerca de ti Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa que la vida está a sanción Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre a la gente que la amó Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí Yo quiero que me diga que otra cosa mi avó dice Escute Ana Cristina Mira, realmente O seu avó Me contó muito más Me contó uma cosa relacionada a você A sua origen O seu pai O seu pai Ele falou sobre o meu pai? Sim Ele disse o nome do seu pai Você quer saber? Este é o momento, Ana Cristina Quer saber o nome do seu pai? Quer saber o nome do seu pai? Quer saber o nome do seu pai? Algum problema? Eu perguntei a Ana Cristina se quer saber o nome do seu pai? Quer saber? Quer saber quem é o seu pai? O seu pai O seu pai ¿Quién de los dos sonos es un Napoleón? Vamos, niños, quiero saber. ¿Quién es el hijo del imperador? ¿Vocé o tú o tú? No, ese... ¿Vocé se parece conmigo? ¿Vocé que es mi hijo? Escucha, pequeño Napoleón. ¿Vocé está destinado a ser o dono do mundo? ¿Tú lo que quieras conseguirá. Porque yo voy a ayudar en eso. ¿Entendido, chico? A su primera tarea va a ser vencer los fracos. Es, los fracos. Como este otro bebé ahí. Este. ¿Vale? Vaya, vaya. Eso, 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 eso. Ush, ush, ush. No se preocupe, mi pequeño Napoleón. Yo voy a mejorar su vida en este momento. Yo voy a mejorar su vida en este momento. Yo voy a hacer una cosa... Que va a permitir... Que usted sea unico... Único. ¿Quién sabe quién... ...quién era mi padre? Conocílo. Después de... ¿De todo lo que he pasado? Yo he estado muy sufriendo. Yo he estado en el desprezo. La amargura. Y él nunca estaba junto conmigo. ¿De qué me serviría conocí-lo ahora? ¿Quién me acompañó en los momentos difíciles? ¿Quién me protegió como un verdadero padre? ¿Abró mano de su propia vida? ¿Es a ese hombre santo, al mi padre, que yo debo todo lo que tengo y soy? Ana Cristina, si tú sabes la verdad, si tú sabes quién es realmente tu padre, ¿Me cambiaría de opinión? No, no, Otávio, no. Muchas gracias, gracias, pero no quiero saber quién es mi padre. No quiero saber cuál es su nombre. No quiero. Yo soy y siempre seré Ana Cristina Soares. No me interesa mi verdadero nombre. No me interesa. Seu Manuel me dio el de él. Y yo siempre lo usaré, orgullosa. Hasta mi último día. Todo eso machuca mucho, Otávio. Pero yo entiendo. Minha hija tiene razón en no querer saber mi nombre. Enfim, se negara a me conocer. Tiene razón. Minha hija tiene razón. Especialmente. Filho... Me dice... Eu marquei a sua vida para siempre. Para siempre. ¿Dónde puede estar Fernanda? No entanto, la policía sabe dónde puede estar. Ay, virgenzinha, tenha piedad de mi dolor. Que mi hija pueda estar santa y salva aquí rápido. Yo imploro, mi madre. ¿Qué pasó? ¿Tiene noticias? No sabemos nada. ¿Cómo está la señora? Bien, después de tomar la mamadera, ella acabó dormiendo. Sí, voy a ir. No caso de la señora acordar, me avise pronto. Célia, Célia, no te llores, amiga. Tienes que tener confianza. ¿Você crees que no tengo mucha confianza? Que la virgenzinha va a traer mi hija santa y salva. ¿No es verdad, mi madre? Sí. No llores. ¿Qué pasó, Vicente? ¿Está procurando quién? El Cesario. Ahora poco estaba aquí. Es verdad. No vi salir. ¿Dónde puede estar? No, 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 no. Estou preocupado, ¿Celario? ¿Você no debe mudar? ¿No creció suficiente? No se preocupe. Yo no vine para ganar. Yo vine salvar a Fernanda. ¿Vale, Cesario? y y ah ah hay que ver el equipo de exposición la luta yo aposto que me da la voz Cuidado de César. Por eso aposté en Gabriel. Es lo que es cierto. Para ver el odio que él siente. Está curioso. Agradeceré a María Madalena. María Madalena. ¿Qué es el problema, Josef? Achei que admiraba a María Madalena. Esta mujer me decepcionó completamente. ¿Por qué? Maciel vive solo para hacerla feliz. Y María Madalena no da valor ni al amor ni al sacrificio. Es una ingrata. No. María Madalena no merece Maciel. No merece. Maciel. Onde está usted? Desculpe. Estaba resolviendo problemas. Unas cosas para el Otávio. Unas cosas personales que él dejó de lado. Pero ya lo dejó todo en orden. Maciel. Si no te preocupa, quiero ir embora. ¿Ahora? ¿Está maluco? Pero... No, no, no. Desculpe. Ok, ok. Levo a la casa. ¿Vamos nos despedir de Dona Josefa? No. No. Prefiero no ir. ¿Por qué? Dona Josefa y yo discutimos y... Ella no es más mi amiga. Solo quería por un cariño que tenía por el señor Manuel. Pero ahora quiero ir. Calma. Espera. ¿Qué ha oído? ¿Por qué discutimos? Luego le conto, ¿sabes? Si quieres que quedes, puedes quedes. Pero después llevo a José Alfredo. Bien, como quieras. A más tarde conversamos. Dejame me despedir. Tengan mucha fuerza y mucha fe Recuerda que el señor Manuel ahora cuida de ustedes del lado de su Sí, lo sabemos Muchas gracias por venir Ya sabe que puede contar siempre conmigo Para lo que quer que sea Gracias Buenas noches, Edgar Buenas noches Com licencia Mis más sinceros pésamos Sentimos mucho por la perda Marcelino, Ana Cristina Gracias Vámonos María Magdalena ¿Vámonos? Sí, tengo que ir Há algunos minutos Tive la intención de cumprimentá-la Pero me distraí conversando con Josefa Y ciertamente Dona Josefa explicó Que discutimos Eso mismo Fiquei sabiendo que tuvieron una briga por causa de Maciel Fue, sí Fue eso Rogério Yo me gustaría saber si va a estar en la ciudad unos días Yo me gustaría De conversar con usted Escuchar Sei lá O su consejo Yo puedo estar con mucho gusto Yo la procuro Gracias Hasta luego Hasta luego Estou en la ciudad Esta lucha está muy violenta. Sí, pero estoy preocupado con lo que dijo. Que no vino para ganar, sino para salvar a Bernalda. ¿Qué me llamó atención? Que dijo que quería luchar con Gabriel porque era una cuestión de vida o muerte. ¡Vamos, arrebenta! ¡Vamos, arrebenta! ¡Vamos, arrebenta! ¡Pobre! Solo nos cuidamos de que alguien entró para hacer esta maldad. ¡No vamos a hablar nada para nadie! ¡Vamos a llevar una bronca! ¡Vamos a despedirnos! ¡Ah, es verdad! ¿Recuerdas lo que sucedió con la enfermera que cuidaba del niño? ¡La colocaron en la calle sólo porque el señor Otávio quedó muy zangado! ¡Fue despedida porque era descuidada! ¿Recuerdas cuando el niño engolió el botón? O que el niño engolió, nadie sabe decirlo. ¡Es mejor no decir nada! ¡No, no! ¡Ay, lindínia! ¡Lindínia! ¡Que cosa más linda! ¡Pues es! ¡E por qué fue sorpresa! ¿Por qué fue sorpresa? ¡Es una idioticia! ¿Cómo se atreve a decir que me parezco con aquella mujer? ¡Es una mujer barata! ¡Es una... ¡Diga! ¡Termina! ¡Ia decir una prostituta! ¡No es eso! ¡Shh! ¡Tengo respeto! ¡Ese no es un momento ni un lugar para brincadeiras! ¡No! ¡No es una brincadeira! ¡Yo juro, Frida! ¡Yo estoy hablando serio! ¡Se parece tanto con Rosalia! ¡Yo podría jurar que es su madre! ¡Com licencia! ¡Estúpida! ¿Por qué le dije eso? ¿Qué le dije a ella, tía? ¡Vocí me parece tan burra así! ¡Ah, bueno! ¡Pues claro que no le dije nada! ¡Ya hace tiempo que ella me chatea conmigo! ¡Entonces como es que ella sabe? ¡No lo sé! ¡Todo lo que sé es que Lucilia descubrió de alguna manera que Rosalia es mi hermana! ¡Como es que es? ¡Y que también es su madre! ¡Si! 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 ¡!」 ¡Si! ¡Acompáñate solo! ¡Eee! ¡Acompáñate! 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 ¡Apareño,isingma! ¡ko料mara, Javier! ¡Obvio! ¡Propáñate! Él es uno, con suerte, serán! ¡Ah! ¡Eee, ¡BRABO! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno, Rabiel! ¡Nú tienia tanto orgulho de suscas! ¡Soy solo fui aquí para salvar Fernanda! ¡Vamos! ¡Solvete! ¡Joguei mucho dinero en lo que te han hecho! ¡¿Sale campeón por qué le dijo esto?! ¡¿Dónde hay una lucha molesta? ¡Gabriel! ¡No le diga a él! ¡Vai a preguntarte! ¡No le diga a él, Gabriel! ¡Hom! ¡Lo importante es que ganes! ¡Claro! Ahora, vamos a celebrar campeón. ¡Vocé es campeón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! ¡Es campeón! Cesario, Cesario. ¿Dónde este chico puede estar? ¡Vamos a ver como está o seu olho! ¿Qué pasó? ¡No se asustes, papá! ¡No fue nada! ¿Dónde estaba? ¡Yo fui lutar con Gabriel! ¡No habíamos conversado sobre eso, hijo! ¡Yo sé! ¡Yo tuve que lutar! ¡No podía recusar la luta, papá! ¡Fernando estaba en peligro! ¡En peligro? ¡Vale, hijo! ¡Vale! 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 ¡Explique! ¡Explique! ¡Un brinde, campeón! ¡Vocé deu una bela surra en Cesario! ¡Se continuar así, ¡vá ser invencível! ¡Vale! ¡Quiero que me explique lo que Cesario dijo! ¡Por qué dijo de Fernando! ¡No entendi! ¡Cacun羽! ¡Está pasti que lo beat, campeón! ¡No entiendo! ¡Pablo! ¡ lessen algo ya no puedo cambiar! ¡Vale! ¡Parp materas por pensar del psiquito de Cesario que es mejor! ¡Vamos brindar a suerte! Dé promotor, campeón! ¡é! ¡Cacuncan! ¡Hum! ¡Cancan! 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 ¡Suscríbete a mi hija en la casa de mi hija! ¿Tienes alguna noticia? ¡Tia Célia! ¡Felha! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias, mi hija! ¡Gracias! ¡Senta, mi hija! ¡Que alegria tenerlo de vuelta, Fernanda! ¡Ay, Dios mío! ¡Apí que este pesadelo acabó! ¿Está bien? ¡Está bien, mi hija! ¡Machucaron a ti! ¡No, pero me quedé amarrada! ¡Desgraçados! ¡Fernanda! ¡Eles soltaron a ti! ¿Qué fue eso en tu ojo? ¡Nada, nada, donna Célia! ¡Fue un accidente! ¡Cosa sin importancia! ¡Es que sabe como este garoto es desastrado! ¡No es! ¡Yo también quiero dar un abrazo, hija! ¡Venga, Fernanda! ¡Vamos agradecer a Virgenzinha por estar bien y por volver a casa, mi hija! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Si te gusta tanto de Mirna, ¿por qué no lo perdone? ¡Papá! ¡Papá! Antes de que aquela idiota faça alguma coisa, eu vou falar com o Otávio. Quero falar com você. Agora? É, é, agora. Oi. Vamos, podemos ir para lá. Vamos, vamos lá. Ai, Marcelino... Eu vou sentir tanta falta dele. Ana Cristina. ¡Gracias! Kao suerte a Juan José. Conheço a minha filha e sei que é melhor ficar calado. Não, não tenho tanta certeza de que é o melhor. Não tenho. O que quer falar comigo? Quero que se casemos a manhã mesmo. ¿Amanhã? Es, amanhã. Afinal de contas, vamos casar só no civil.